Le decía de que hoy se va a abordar un tema sumamente interesante, controversial, importante. La verdad que es un tema que a mí parecer, a mí entender, obviamente se lo voy a preguntar a la persona que está del otro lado, pero a mí entender me parece que hay en ciertos círculos cristianos como que este tema medio como que se lo menosprecia, ¿no? Y a mí me resulta tremendamente interesante discutirlo. Por eso hoy los quiero invitar a que podamos charlar acerca del lugar de la mujer en la iglesia. Y se levantarán aquellas que tienen un tinte feminista y dirán, ah, esta es una transmisión un poco patriarcal, porque como dos hombres van a estar hablando del lugar de la mujer, ¿quiénes son ustedes? No, no, tranquilas, tranquilas. Simplemente lo único que vamos a hacer es tratar de abordar el tema con el mayor de los respetos y yendo a los datos, yendo a la historia, yendo a lo que, a, 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 ¿cómo decirlo? A escudriñar correctamente tanto las escrituras como también analizar la, la, la historia secular, ¿no? La historia de ciertas culturas y demás del mundo antiguo, a ver qué es lo que nos dicen. Obviamente yo no estoy preparado ni capacitado para abordar tal tema, pero tengo del otro lado a una persona que sí lo está. Y, a ver, nos, está en otro lado del mundo, ¿no es cierto? Vieron de que, de, de que muchas veces decimos, ¿quién estaría acá abajo? Muchas veces lo primero que pensamos son los chinos, ¿no? También el lugar en donde está él viene a estar, si yo no me equivoco, ahí abajo. Abajo en el globo terráqueo con respecto a nuestra posición. Le quiero dar la bienvenida nuevamente a Luis Jovel a Rincón Apologético. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido nuevamente. Bueno, bien, aquí, muy, eh, gracias por la invitación. Aquí en Australia, eh, estamos en el, en el, en el sur, eh, pero no estamos por la China. Estamos en, la China queda hasta arriba. La China queda, queda unos cuantos, unas diez horas de, de vuelo, doce horas de vuelo de acá. Tenés toda la razón, tenés toda la razón. Claro, nosotros también estamos en el sur, entonces abajo no nos daría Australia. Tenés toda la razón. Luis, eh, a, a manera de, de, ¿cómo decirlo? De introducción. Eh, ¿te parece lo mismo que a mí? A ver, también vivimos quizás, eh, ahora particularmente, ¿no? En, en lugares con, con quizás una cultura completamente distinta, pero vos sos bien conocedor de lo que ocurre acá en, en Latinoamérica. ¿Vos creés de que el tema de la mujer en ciertos círculos cristianos se lo, se lo, se lo, se lo menosprecia ese tema como para discutirlo? ¿Se, se considera de que, bueno, ya es un tema que, 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 bueno, que ya, ya es sabido, ¿no? O algo por el estilo, ¿se, se lo, se lo menosprecia el tema? Eh, se menosprecia en el sentido de que a algunos no les gusta, a, más que todos los hombres, no nos gusta, porque yo soy hombre, y no nos gusta en colectivo, aunque, aunque hay casos muy, muy excepcionales, de que se nos, eh, se, se nos desafíe nuestra autoridad, o lo que se, o lo que se percibe como la autoridad que el hombre tiene inherente por ser hombre. El problema que vimos hace tiempo en una iglesia en Estados Unidos, de que se hizo famoso, no tanto en Latinoamérica, sino que en el mundo de habla inglesa, sí se hizo viral. Fue cuando, por ejemplo, eh, Beth Moore, eh, dijo de que ella puede predicar, entonces, al ser, al ser, al ser preguntado con respecto a eso, a Joe MacArthur, por ejemplo, él, él le dijo en inglés, ándate a la casa. Es como decirle a la mujer en, en español, ándate a la cocina, ese es tu lugar. ¡Wow! Entonces, entonces, eh, en, en español no se oyó nada de eso, en, 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 en inglés, en Estados Unidos, hasta salió en los, en los, en los medios, o sea, tanto seculares como religiosos. Claro. Y, 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 y no solamente porque mucha gente dice que yo solo le tiro a MacArthur, no, también otras personas como Piper, eh, y también Albert Muller, y, y todos ellos siempre dicen de que si, que si se le da un poco a la mujer aún el predicar, o aún el servir, porque hay iglesias que no dejan que el, que el, que el, que la mujer ni lea la Biblia, porque correctamente muchas iglesias entienden lo que en Corintios, quizá lo vamos a hablar después, lo que en Corintios once dice acerca de profetizar. Correctamente las iglesias previterianas históricas, eh, en el sentido conservadora, saben que de que predicar eso incluye aún exponer la palabra, eh, profetizar incluye exponer la palabra de Dios. Entonces, eh, en, en muchas iglesias previterianas aquí en Australia no se les deja a la mujer ni, ni leer la Biblia. Wow. Eh, y, y, y vamos a ver, bueno, y en Estados Unidos también, y vamos a ver cómo eso no cuaja con lo que Pablo, a veces, eh, vemos en Romanos más que todo. En Romanos dieciséis es, es, es una mina de, es una mina para defender tanto el pro y en con de, de, del ministro de la mujer. Así que, y, y lo que quería decir es de que el problema con muchos, eh, muchos norteamericanos, muchos gringos, eh, aclaro para los, a los oyentes o los videntes, yo crecí en Estados Unidos, mis, mis primos son gringos, mis hermanos son gringos, mi mamá es gringa, todos ellos son gringos, así que yo, porque mucha gente, mucha, mucha gente me culpa de xenofobia cuando hablo de los gringos, pero yo ya crecí también. Claro. Eh, entonces, eh, el problema mucho gringo americano es de que hacen este tema de la mujer, que si sucumben a él, a dándole quizás que la mujer pueda, eh, leer la Biblia en la iglesia, o que pueda dar santa cena en iglesia, o que sea pastor en una iglesia, ellos siempre definen que eso es un asalto al corazón del evangelio. Así que, eh, al, 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 al usar eso, entonces ya ponen el tema, los suben tanto, de que si, que si la mujer llega a hacer algo en iglesia, entonces se está atentando en contra del evangelio. Cosa de que, de que, eh, no es como se llama, están atentando quizás en contra de su propia autoridad, eh, pero si un, sí, pero, pero si uno de hombre está tan, tiene que poner el evangelio antes para poder decir que me están atacando a mí, entonces yo creo que eso pone, que, que eso muestra poca hombría. Y es como poner un niño, es, es, es como, me acuerdo en la, en las películas ponen a veces que un hombre, que le, que lo están, le están disparando, que lo que haga, pone una mujer o pone un niño delante de ellos para que la gente no le dispare. Entonces eso es lo que, para mí, a mí forma de ver, eh, es, es, es lo que hacen muchos evangélicos, muchos predicadores en Estados Unidos que dicen, ah, él, 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 si la mujer hace tal cosa, se está atentando el corazón del evangelio. Están poniendo el evangelio anterior, ante de ellos así para defenderse, para, para, para hacer el problema. Y entonces mi, mi, mi pregunta es esta. ¿Cuántos corazones del evangelio hay? Porque, eh, muchos dicen que es el corazón del evangelio. Muchos dicen de que, de que ahora en la cuarentena, de que, de que no se está dando santa cena, eh, no se pueda, que muchos dicen que no se puede dar santa cena así virtualmente, entonces, porque si se hace, entonces se está atentando el corazón del evangelio. Que, que, que si no se, que, 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 que si no se, eh, que si no se cree en la justificación por fe como la doctrina por la cual la iglesia cae o se está en pie, entonces se está atentando al corazón del evangelio. Si no crees en la, en un rapto pre-tribulacional, entonces estás atentando al corazón del evangelio. O sea, el evangelio, el evangelio parece que es un pulpo, porque el pulpo es el animal que tiene muchos corazones, ¿verdad? Entonces, entonces yo creo que ese es el, mi punto ya lo hice. No, es cierto, es cierto, y, y ojo, eh, esto lo vamos a, obviamente, a desarrollar a lo largo de nuestra charla, ¿no? No digo que esté bien ni que esté mal, ¿no? Esto lo vamos a ir tratando de desglosar, pero, eh, también parece ser que, eh, es difícil encontrar los términos medios, ¿no? Los puntos medios, porque, eh, tenemos estos extremos, y también tenemos a, 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 otra parte de otros círculos cristianos, donde hay mujeres solas liderando iglesias, hay mujeres apóstoles, hay mujeres que. Exacto. Que parece ser, ¿no? Entonces, eh, vuelvo, vuelvo a repetir, ¿no? Es como que este tema, eh, se ha menospreciado, por lo menos desde mi punto de vista personal, ¿no? Muy humildamente, creo que se ha, se ha menospreciado, se ha dado por sentado, y hemos encontrado, y, y hoy nos encontramos con polos opuestos y extremos, eh, desde lo que se concibe por el lugar de la mujer en la iglesia. Sí, y, y, y a mí, en lo personal, eh, en mi canal de YouTube, cuando yo puse este estudio, eh, eh, la gente oye lo que quiero oír, eh, después vamos a, vamos a ver si yo apoyo el, 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 el ordenación de la mujer o no, pero la gente, la gente oye lo que yo no digo. Claro. Llegan conclusiones que yo no oigo. Entonces, como yo quiero tomar un, un punto más histórico, más bíblico, eh, eh, me acarrea el título de hereje, el título de apóstata, el título, entonces, eh, yo no creo que una persona que apoye o no apoye el, 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 la ordenación de la mujer, eh, es hereje o apóstata, puede ser un cristiano con, con ciertos, eh, pensamientos, eh, que son contrarios al, al mío, al de otra persona. Pero, pero, pero yo no creo que eso acarree tanto, eh, o sea, es un, es un tema tan apasionado a veces de que, de que, que lleva a satanizar a otra gente, que es un tema que no, no debería, de, de, de satanizarse a uno, pero, de vuelta, eh, repito, porque para muchos este es el corazón del evangelio. Claro. Y si las personas, y si las personas creen que este es el corazón, vos la vez pasada, aquí en Rincón Apologético, eh, entrevistaste a Mike Licona, yo creo que, 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 que si se entiende de que para Pablo el corazón del evangelio es la resurrección de Jesús, eh, Pablo lo dice, que si, que si, que si Jesús no resultó van a nuestra fe. No dijo, ah, si, si creen que la mujer predica o no predica van a nuestra fe. Así que, eh, vamos a ir, vamos a ir, vamos a irnos por lo que dice el apóstolo o por nuestros propios, eh, pensamientos teológicos. Eso es todo. Uno, 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 y ahí es donde uno tiene que decir, eh, tiene que discernir, eh, quién en realidad está siguiendo el evangelio o quién en realidad tiene el evangelio en su centro. Y no solamente, eh, sino, eh, hay que, hay que definir entre aquellos que tienen el evangelio, eh, correcto, o aquellos que han hecho su pensamiento el evangelio. Entiendo, entiendo. De, de, de hecho, yo le voy a pedir a la gente que está conectada, eh, si me, si me hace el favor de guardar el respeto más que nada, ¿se entiende? Vos podés estar de acuerdo o no con lo que se hable acá. De hecho, yo entrevisto gente y probablemente, en este caso, no, eh, particularmente en este caso, no, no me ocurre con, con Luis, pero entrevisto gente, y no por el hecho de entrevistar gente, eh, voy a estar de acuerdo con todo lo que diga, ¿se entiende? Pero no por eso, eso no me habilita a mí a faltar el respeto a nadie. Así que yo les voy a pedir, por favor, que en los comentarios, eh, el respeto por sobre todas las cosas, si no, eh, me vas a ver, me voy a ver obligado en bloquearte, porque ya hay personas que están hablando de que cuidado con este falso maestro, cosas por el estilo, me parece una estupidez, y me parece de que al menos. Ya, yo, 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 yo no veo, yo no veo, yo no veo los, yo no veo los, los comentarios, así que, y sí, como eso ha pasado, eso ha pasado de, de que a uno le llaman falso maestro y todo, pero una cosa que, que también hay que ver que, que si, por eso te digo, cuál es el centro del evangelio, cuál es el centro, si, 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 si uno vive, si uno, si yo confieso que Jesús es el Señor y dice, y dice Pablo que solamente por medio del Espíritu Santo no lo puede hacer, entonces, el falso maestro, Pablo dice otra cosa, pero bueno, pero, pero cada quien tiene, tiene derecho a pensar como quiera. Obvio, 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 por eso, más que nada, a ver, vuelvo a repetir, no estamos pidiendo que estés de acuerdo bajo ningún punto de vista, acá estamos hablando y vos podés estar, tener tus razones para pensar distinto, y es respetable, pero que no, no se falta el respeto, nada más les pido, eh, con un invitado acá en los comentarios. Ah, sí, a Jesús le dijeron que, 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 que estaba posido por el Segu, así que, que vamos a esperar. Totalmente. Eh, entonces, metiéndonos, metiéndonos más en, 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 en tema, ¿no? Bueno, eh, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Eh, yo, yo he aprendido con, con toda esta, con toda esta gente que tengo la, la oportunidad de poder entrevistar, que siempre lo más importante es poner, eh, el tema que se quiere tratar en el contexto apropiado, ¿no? Eh, la pregunta es, Luis, eh, la mujer, eh, ¿cómo era el contexto de la mujer en el mundo antiguo? Y entendemos, eh, o entiendo, perdón, el mundo antiguo, en el mundo romano, en el mundo judío, en el, en las partes, en las partes griegas antes de, de la conquista de Roma, y y demás, ¿cuál era el lugar, eh, en la sociedad de la mujer, y también en, en su participación religiosa? Bueno, eh, las mujeres eran, eran, eh, estimadas, pero estimadas hasta cierto punto, como sabemos, no podían dar, eh, una, no, no testificar, una sola mujer no podía testificar en, en, en una, en un caso de corte, por ejemplo, eh, eh, cuando la mujer experimentaba quedar viuda, eh, y esto lo estaba oyendo yo en, 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 en un podcast, que usualmente, en Roma, se le requería que la mujer se casara, se casara, eh, eh, rápidamente ¿por qué? porque así como los gobiernos no cambian, hablando de la cuarentena y todo eso, los gobiernos no cambian una mujer viuda y sin hijos llegaba a ser una carga al Estado y muchas veces hasta morían, pero habían personas que ayudaban a los pobres pero no querían que una mujer viuda que podía tener hijos, que estaba joven no se quedara viuda y bien tremendo esto lo que dijo este historiador de que también si no se casaba, los vecinos podían delatarla para casarse en Roma eran así Roma ellos eran bien estrictos, no dejaban que hubieran tantas asociaciones como la asociación de bomberos, le tenían pánico porque Roma era un imperio, no era una democracia, era un imperio así que muchas quedaban viudas pero mucho menos experimentaban el divorcio porque el divorcio en el primer siglo era quedar destituida y marcada ahora ya eso en los años 50 cambió también en nuestra sociedad muchas mujeres eran definidas con relación a algún familiar masculino con su padre, esposo o un hijo o sea que las mujeres aún cuando crecían dependían del padre cuando se casaban dependían para hacer vistas de su esposo y cuando ya quedaban viudas eran los hijos los que los que tenían que representar a la madre se esperaba que las mujeres fueran modestas trabajadoras y fieles a la familia al estado y a los dioses o sea que la mujer era la que le tenía que enseñar a los hijos a cómo adorar a los dioses claro las mujeres trabajan en el mercado como vemos en Hechos 16-14 con Lidia y Lidia era una comerciante como matronas estudiaban filosofía y servían como patronas para los diferentes gremios esto va en contra de la caricatura que la mujer solo pasaba encerrada en su casa y no tenía una vida social claro las mujeres que eran más opulentas que tenían más dinero que podían llegar más allá podían estar tener esa vida social las mujeres se casaban en sus tempranos años de pubertad o sea que ya a los 12 años usualmente 12, 13, 14 años estaban casadas recordemos que la vida en aquellos tiempos llegar a los 35 años ya era anciano ahora nosotros llegamos hasta los 100 pero llegar a los 35 años no había la sanidad que teníamos ahora si nosotros yo tengo un video que hablo acerca de las pandemias ya para el cuarto siglo como los cristianos respondían la gente moría de cualquier cosa las mujeres se casaban en sus tempranos años de pubertad y no en sus años más tardíos en oposición a los hombres que se casaban usualmente de 25 a 30 años por eso es que creemos que José tenía esa edad cuando se casó con María por eso podemos entender que las mujeres podían enviudar más a menudo porque se casaban siempre con personas de mayor edad un matrimonio se podía considerar como tal después de una ceremonia pero solo se necesitaba que un hombre y una mujer decidieran vivir juntos para ser considerados como casados y esto también en los tiempos de Martín Lutero cambió porque en los tiempos de Martín Lutero no creamos que habían matrimonios como sale en las películas de Disney o otra cosa no ellos iban a enfrente de la iglesia y declaraban decían aquí vamos a vivir juntos y ya se consideraban casados eso de matrimonios y yo tengo un video también donde explico eso que el matrimonio estando frente al altar delante del ministro es una invención de Calvino Calvino fue el que metió el matrimonio a la iglesia las mujeres usualmente llegaban al matrimonio con un dote que si después sucedía un divorcio se debía devolver el dote esto servía para detener divorcios si el esposo moría antes que la esposa el dinero del dote se usaba para los hijos muchas mujeres preferían quedarse viudas perpetuamente para darle honor a su difunto esposo y estamos hablando de las mujeres adineradas no estamos hablando de las pobres pero usualmente si estaban en la edad de dar a luz se aconsejaba de casarse como vemos en Timoteo capítulo 5 1 Timoteo capítulo 5 versículos 11 al 14 por eso dice que las mujeres más jóvenes que se casen para no caer en lazo de Satanás ¿se acuerdan? si un matrimonio no producía hijos la mujer no tendría miedo de quedar solas dado que dentro de la sociedad romana más se acostumbraba a adoptar o sea que por eso y esto nos habla más acerca de de lo que de cómo la gente miraba a la adopción por ejemplo Augusto César que fue el César que siguió si no me equivoco a Julio César ajá él 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 no era hijo de 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 Julio César era un hijo adoptado es cierto sí y y por eso es que dentro de dentro de salió esa herejía del adopcionismo que Jesús fue adoptado como hijo de Dios ¿por qué? porque en el imperio romano los emperadores podían adoptar hijos y al morir el emperador el hijo era proclamado hijo de Dios wow entonces de ahí de ahí viene ese concepto hereje pero 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 podemos ver que y a pesar de que como se llama de que los emperadores pudieron haber tenido hijos legítimos pero el hijo adoptado tenía los mismos es como ahora los mismos derechos y se esperaban que los padres tenían el mismo compromiso o sea que si una mujer no tiene hijos se podía adoptar mujeres ciudadanas romanas que tenían más de tres hijos se les otorgaba la libertad de no de no necesitar un guardián para sus negocios y cuestiones legales yo no sé aquí en Australia hubo un tiempo cuando yo tenía estaba teniendo mis hijos cuando mi esposa tuvo nuestros hijos se nos daba hasta cinco mil dólares por hijos aquí en Australia porque querían que Australia sí porque Australia es tan grande es tan grande como Estados Unidos la tierra pero solo somos 26 millones de personas así que el gobierno estaba tratando lo más posible para poblar el Estado el país el adulterio se consideraba como un hombre teniendo relaciones sexuales con la mujer casada de otro hombre el hombre podía por lo tanto serle infiel a la esposa pero con mujeres no casadas así que aquí es donde entra la discriminación aquí es donde entra el machismo desenfrenado porque yo no tengo ningún problema a mí se me critica porque ocupas la palabra machismo pero yo no tengo ningún problema de usar la palabra machismo ¿por qué? porque usada en su contexto que se dio el machismo es lo que se espera de un macho un macho dice a las madres se les esperaba que criaran a sus hijas a hacer los trabajos domésticos y las prácticas religiosas una vez más lo que dije anteriormente las mujeres eran las que se esperaba que enseñaran la religión a sus hijos las mujeres pobres trabajaban en el campo cortaban leña preparaban comida cuidaban a sus hijos eran zapateras herreras y a veces también sastres las mujeres más acomodadas publicaban y estudiaban poesía pintaban o practicaban algún arte o sea que las mujeres adineradas podían estar haciendo podían estar haciendo muchas otras cosas que no fueran manuales recordemos que en el antiguo mundo a las personas que hacían manualidades se les tenía como de menos y por eso es que Pablo en Corintios tenía ese problema porque Pablo recordemos que él hacía tiendas de campaña para vivir y eso se le consideraba un filósofo que no era filósofo porque recordemos que Pablo cuando él llegaba a Corintios no se le consideraba y aún Atenas no se le consideraba como el gran evangelista esa palabra ellos no la usaban ellos lo que usaban era filósofo finalmente si la mujer era esclava su dignidad sexual era no existente y esto es un problema en 1 Corintios 7 porque yo no sé cómo las personas leen 1 Corintios 7 pero en 1 Corintios 7 está hablando acerca de esclavitud y cómo una persona y esto lo vemos en la película Gladiador se llama Gladiador con Russell Crowe y Russell Crowe él dice que es australiano pero en realidad nació en Nueva Zelanda el australiano le digo él nació en Nueva Zelanda pero aquí ha hecho su vida pero ahí le dicen cuando uno con el hombre que lo tiene comprado y le dice qué te pasa qué tenés querés una mujer querés un hombre querés un niño claro entonces tenía patria potestad el jefe de la familia podía abusar de su esclavo varón de su esclavo mujer y aún de sus esclavos niños así que eso es lo que pasaba con los esclavos si una mujer era esclava qué interesante eso usualmente no tenía ninguna habilidad para poder trabajar y comprar su libertad dentro de dentro de la sociedad grecorromana ser una esclava era usualmente un símbolo de no tener esperanza y eso es tremendo pero la mujer hebrea y aquí ya viene ya la parte más bíblica algunas cosas eran similares pero también diferentes ejemplo es que la mujer usualmente contraía matrimonio cuando su menstruación comenzaba o sea que al menos se dejaba de que llegara la menstruación a desarrollarse el cuerpo de la niña no necesariamente a tal edad me gusta esta niña tiene 12 años entonces yo me caso con ella recordemos también de que de que la menstruación en sociedades y también en estratos sociales hay una gran diferencia depende también de la alimentación que tenga la niña no es algo que exactamente en tal edad comienza ejemplo al contrario que los romanos sí se debía de tener una ceremonia donde se formalizaba el matrimonio divorcio aunque no tan común existía y si recordemos la discusión de Jesús entre Jesús y los fariseos en Mateo 19 versículo 3 al 11 y en Marcos 10 del 2 al 9 habían dos formas de pensar al respecto de parte de aquellos que siguieron la escuela de Gilel y aquellos que siguieron la escuela de Chamay Jesús al hacer el divorcio al ver que el divorcio era muy él al ver al que el divorcio era muy fácil o difícil parece ponerse al lado de la escuela de Chamay que la escuela de Chamay era más era como los Gilel eran los liberales de su tiempo y Chamay eran los conservadores de su tiempo y Jesús se pone del lado de Chamay fue hasta la reforma del emperador justiano en el siglo en el siglo VI después de Cristo que los judíos podían casarse ya solo con una mujer o sea que los judíos en los tiempos de Jesús y hasta el siglo VI podían tener más de dos esposas y eso es un argumento de que muchos dicen que Pablo cuando habla acerca de marido de una sola mujer Pablo está cambiando ya las prácticas judías y yéndose a lo que Jesús dijo de que al principio solo había un hombre para una mujer y una mujer para un hombre esto lo podemos ver en el trasfón de 1 Timoteo 3 12 las mujeres judías usualmente cocinaban limpiaban y lavaban la ropa de la casa como también cocina cocina la ropa fuera de la casa iban a recoger el agua recogían leña trabajaban en el campo vendían lo que producían pastoreaban sus animales las mujeres mayores se les pagaba para que fueran a llorar a velorios ustedes recuerdan en el velorio de 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 Lázaro había gente llorando así que usualmente se le pagaba yo no sé Santiago si ya no vamos a estar nosotros presentes cuando nos muramos pero que feo sería que nuestros familiares pagaran a gente bueno yo que dicen que soy falso maestro o hereje o lo que sea mi esposa va a tener que pagar gente para que llegue a llorar por mi a llorar por mi porque nadie me quería ya para el ya para el segundo siglo se sabe de mujeres que aunque fueran viudas tenían negocios y manejaban sus propios terrenos la vida religiosa de la mujer judía no era tan apoyada un asignado consistía de al menos 10 hombres una mujer no era parte de ese número no obstante en muy grande número de mujeres gentiles se convertían al judismo por su trato de las mujeres y esto tenemos que ver tenemos que tomar esto en cuenta que mucha gente dice que la vida es muy opresiva en contra de la mujer momento la mujer parte del primer siglo que es la área que yo tengo más conocimiento las mujeres se hacían que eran paganas que eran romanas se hacían judías porque eso les daba protección y honor esto se ve en el liderazgo de la sinahoga donde encontramos que hay un anciano como líder de la sinahoga pero también una madre de la sinahoga primera de timoteo capítulo 2 versículo 3 y 4 habían todos estos temas así que la mujer en el primer siglo la gente dice nosotros la mujer siempre ha sido oprimida nunca se le ha dejado nunca se le ha dejado tomar parte en los cultos religiosos momento momento en corintio la mujer tenía podía ser hasta sacerdotisa verdad y también desgraciadamente podía ser una una prostituta religiosa porque en el en corintio afuera de de los templos paganos el oráculo de Elfi por ejemplo podían las mujeres estaban las mujeres que no se tapaban la cabeza ellas con eso se identificaban que eran prostitutas mira ahora y eso por eso cuando cuando Pablo habla acerca de eso en primer corintio es que las mujeres se tapen la cabeza por causa de los ángeles ahí cuando ya entendemos ese contexto cultural entonces que por eso es que podemos entender es como los cristianos cuando decían nosotros tomamos la carne la carne y la sangre de Cristo en la santa cena la gente no entendía que era un acto simbólico o aquellos que son luteranos dicen que creían que eran que eran como se llama caníbales o como también acerca del ósculo santo del ósculo santo estoy hablando estoy usando el antiguo el antiguo español de un beso santo eso no se daba entre como hemos visto entre los romanos y aún ahora en los árabes la gente de esa de esa región una mujer no se va a dar un ósculo santo con una persona que no sea su padre su hermano o su hijo o su esposo en cambio en la iglesia si se daban todos un ósculo santo y eso significaba de que las y eso y eso dio según los romanos según los romanos se los acusaba a los cristianos como de pervertidos pervertidos que hacían orgías en sus cultos entonces eso eso era como la mujer se le consideraba en tanto en el mundo romano greco romano también y también dentro del del hebreo y entonces eso es lo que para responder a tu pregunta una respuesta larga pero 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 que yo creo que es necesaria en contexto es completamente necesario pero ahora o al menos cuando leemos las páginas del Nuevo Testamento particularmente los evangelios parece ser que Jesús de alguna de alguna manera hizo algunas cosas que que provocó un llamado de atención al menos para su círculo más cercano no con respecto a las mujeres en varias oportunidades tuvo tuvo diferentes tratos con diferentes mujeres que dejó sorprendido a los que estaban a su alrededor Jesús de alguna manera produjo implícitamente un cambio en cuanto a a cómo a cómo a cómo después las comunidades trataron a las mujeres particularmente las comunidades cristianas cómo debían de tratar a las mujeres o cómo debían de considerar que el valor de las mujeres claro la primera que si logramos cronológicamente cosa que mucha gente dice que Juan no es cronológico pero si logramos cronológicamente en Juan vemos que él habla con la con la samaritana y y no solamente vemos ahí de que de que un judío como dice la palabra como dice la samaritana tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana no solamente eso sino que le enseña y no solamente eso sino que la manda a a a a ser como misionera prácticamente en medio de los samaritanos eh le habla y le enseña y y aún como decís la gente se quedó pero asombrada wow dijeron de que los discípulos se quedaron asombrados de que cómo es que le está hablando una mujer ¿verdad? entonces eh usualmente no había aunque lo tremendo es esto de que las mujeres podían oír Jesús no era no era el único no fue el único que recibió patrocinio de la mujer porque leemos en Lucas que había mujeres que patrocinaban que le daban dinero a Jesús a su ministerio entonces eh eh pero también no solamente aceptaba el dinero sino que también las instruía como podemos ver en el ejemplo de Marta y y su hermana eh él estaba muy alegre de que la mujer aprendiera y era cosa de que me acuerdo que el gran rabí Akiva eh dijo eh estamos hablando del primer siglo ya el segundo siglo o sea que ya los años cien para arriba eh él decía que él prefería quemar la Torah que que una mujer la leyera así que así que había dentro del judaísmo había un gran desprecio con respecto a la mujer eh porque si las mujeres eh como dice Pablo después también eh son más susceptibles a ser engañadas eh porque son más movidas en sus sentimientos que los hombres esto no quiere decir que los hombres no pueden ser engañados muchos hombres son engañados eh pero pero como el hombre en ese tiempo es el que tenía más el poder económico y el poder militar por decir así porque porque ustedes los argentinos sufrieron eh eh sufrieron el poder de una mujer en los años ochenta si ustedes se recuerdan a Thatcher totalmente entonces entonces ¿cómo se llama? eh en este mundo no se conocía eso entonces Jesús sí cambió eh puso la pauta de lo que en la iglesia primitiva iba a pasar que que las mujeres podían enseñar eh si si eran enseñadas por Jesús y lo y lo y lo último que Jesús y esto lo vamos a ver después también acerca de las apóstoles las mujeres apóstoles eh se ha hecho un gran alarde con respecto de que si que las que las mujeres que estuvieron en la tumba y fueron enviadas o o vamos a decir apostolain vamos a ocupar el verbo en griego que fueron enviadas fueron apostoladas por Jesús a anunciar su resurrección a los apóstoles eh recordemos que en esa cultura el testimonio de las mujeres no se creían y mucho menos mucho menos de mujeres que decían que una persona regresó entre los muertos esa cosa nunca ha pasado no va a pasar más hasta que venga la resurrección de todos los muertos entonces eh era era una cosa de que de que era increíble y imagínate es como decir he visto eh vi una culebra volando si eres mexicano quizás casacuato es la culebra la culebra que vuela ¿verdad? pero pero en en esa cultura los judíos no crean eso eh los babilónicos sí pero pero ellos decir que un que un ser humano regresó entre los muertos yo creo que Jesús ahí las las comisionó de un de de un mensaje que para la gente sería algo fantasioso pero era una realidad y la y la mandó a darlo a los a los apóstoles y los apóstoles no le creyeron bueno pero pero vemos que que Juan y Pedro sí fueron a la tumba y vieron y una cosa de que leí el otro día de que de que Pablo habla habla que primero se le presentó a Jesús eh los eh que primero que primero se le presentó el Cristo resucitado se presentó primero a Pedro pero no eh los evangelios dicen otra cosa o sea que eh y aquí es donde Mike Licona es donde entra eh entra como una una buena una buena una buena una buena fuente para leer ese tema eh no voy a decir lo que él dice pero pero por eso es que digamos por eso y voy a decirlo por eso es que a Licona y a mí se nos se nos tilda de herejes o de falsos maestros porque porque tomamos en cuenta estas 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 supuestas discrespancias en la Biblia eh que Pablo dice una cosa y Juan dice otra cosa y los otros evangelios dicen otra cosa simplemente Pablo 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 no sabía quizás quizás él no sabía recordemos que el evangelio de Juan no había sido escrito cuando Pablo escribió lo que escribió o sea que ahí ahí se arregla ahí se arregla el problema ese eh de la inerrancia en este sentido entiendo entiendo también pregunta no me quiero meter mucho en este tema no pero me me pongo a pensar en un momento yo también lo lo había meditado el tema y digo y no habrá sido intencional lo de la formulación del credo diferente a a la descripción de los de los evangelios no con respecto a la aparición primero las mujeres y en en el credo no aparecen las mujeres no habrá sido intencional más que nada para cómo impactar con ese testimonio a una cultura antigua que obviamente no hubiera estimado el testimonio de mujeres puede ser aquí eso es lo que pasa que en este tema solo podemos especular claro tenemos que tener tenemos que tener esto bien claro aquellos que dicen que la inerrancia es importante ok pero acordémonos que también ellos mismos apuntan de que de que la Biblia es una revelación paulatina cuando se escribió primero Corintios 15 no se había escrito ningún evangelio entonces podemos también el método yo no sé si Licona habla de esto pero mi método sería decir los evangelios ya sabían con respecto a las cartas paulinas entonces incluyeron detalles que Pablo no no incluyó esa es mi forma de ver esa sería mi forma de ver ah ah bueno Pablo dijo eso bueno no se equivocó y ahí está la cosa como nosotros reportamos historia el problema de nosotros y ah volvemos a ese punto pero el problema de nosotros es que nos gusta que aquellos que creen en la inerrancia y que leen la Biblia como un documento escrito en el año 2000 se olvidan de que ellos no reportaban la historia la forma como nosotros escribimos y reportamos la historia viene desde los 1800 de las últimas décadas de los 1800 después de la ilustración y esa demanda y esa demanda de leer la Biblia o que la Biblia esté escrita o que reporte cosas exactas es algo nuevo y como yo y yo y yo arreglo esa 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 aparente discrepancia yo la arreglo en mi mente o mi método es no Pablo reportó una cosa los apóstoles o los escritores de los evangelios sabían más detalles porque ellos son testigos oculares entonces ellos pusieron los detalles que Pablo no llenó así de fácil yo lo veo así yo no me hago tanto problema o con la gente oh entonces usted está diciendo que leo se contradice no usted dice lo que leo se contradice el escritor puso otra cosa que otro escritor quizás no lo puso porque no le importaba o porque no sabía o porque no le llamó la atención totalmente que buen tema ese para poder tratarlo en otro momento el tema de la inerrancia ahí si nos prenden fuego los espacios de internet todo pero es súper interesante por lo menos a mí desde mi humilde postura como un aprendiz en estos temas la verdad que si hay un tema que me atrapa es el tema de la inerrancia pero volviendo a esto a ver recién Luis Jobel hacía mención de manera como decirlo ahí es un poco superficial a la pasada el contexto particularmente de Corinto y como y como Pablo daba ciertas órdenes pero basado en lo que estaba aconteciendo en ese momento ahora yo le voy a preguntar a Luis el por qué es que Pablo manda a callar a las mujeres así que quedate ahí no te muevas ahora vamos a tocar ese tema pero Luis me gustaría antes que nos puedas decir a todos los que te están viendo quizás hay gente que ahora te está conociendo dónde pueden encontrar tu trabajo en dónde te pueden encontrar no sé artículos que publiques entrevistas charlas enseñanzas y demás para aquella gente que quizás quiere comenzar a seguirte bueno yo tengo mi blog que es LuisJoel.com ese es el lugar donde comenzar últimamente estoy más que todo haciendo videos así que también si ustedes van a YouTube y ponen Luis Joel en el buscador ahí voy a salir va a salir mi lindo rostro y van a poder ver van a poder los videos que he hecho también bueno esos son los lugares en Twitter también estoy como Luis Joel pero ahí pongo de todo pongo links y ahí no en Twitter no se puede discutir temas pero sí hago retweets de eruditos que son contactos míos o que yo sigo tengo mi página personal de Luis Joel también así que ahí me pueden encontrar trato de poner todo en todos lugares hay veces se me pasan las cosas y tengo también una página de Facebook donde Santiago y yo ahí donde Santiago más que todo ahí nos conocimos Santiago y ahí es donde yo pongo ahí veo mi punto de vista político de todo pongo fotos familiares pero LuisJobel.com sería el punto donde comenzar y si quieren estar más al tanto sería YouTube también ahorita en LuisJobel.com voy a empezar por escrito una esto también me van a quemar pero voy a empezar una serie del uso de los de los libros apócrifos dentro de los testamentos de los deutorocanónicos voy a empezar a digamos Esdras Enoch los macabeos y todo eso como son citados o son una vez más vamos al punto de que en el antiguo mundo no se necesitaba citar exactamente el versículo para hacer mención de un pasaje simplemente hay veces una o dos palabras necesitaban para hacer para ellos hacer mención de ciertos pasajes entonces voy a empezar a una serie de cómo se mencionan o el término o se dice hay ecos de los pseudopígrafos tanto como los pseudopígrafos como los apócrifos y como los deutorocanónicos dentro de nuestro testamento como ellos a veces hacen mención o hacen una como diría una referencia a lo que está hablando así que voy a empezar y eso si va a ser por escrito porque no lo puedo hacer por video quiero dejarlo así que yo los invito a seguir eso si es que están interesados en eso en los últimos años el último año está resurgiendo ese interés acerca de cómo es que se ocupan los libros deutorocanónicos dentro del nuevo testamento Jesús hace mención de ellos hace mención de de aquellos que le cayó la torre de siloesia si se recuerdan hace mención acerca cuando él habla acerca de que habían siete hermanos cuando le van a preguntar a Jesús que habían siete hermanos y uno se casó con el otro y el otro o sea Jesús no está diciendo hey no me citen ese libro porque es un libro deutorocanónico Jesús no rechaza eso Jesús le responde o en el caso de Judas por ejemplo y de segundo Timoteo cuando hace mención del libro de la asunción de Moisés entre y el libro de Noc entonces entonces por qué es que ellos ocupan eso por qué es que ellos hacen todos esos libros por qué es que ellos se van y dicen pero no es una palabra de Dios bueno sí no eran palabra de Dios también cuando Pablo cita a filósofos romanos no es palabra de Dios pero ellos nosotros hemos el cristianismo se ha puesto más cerrado en ese sentido si Jesús no tenía problemas con hacer eso por qué lo tengo que tener yo esa es mi conclusión entiendo entiendo comparto completamente esperamos esperamos esa serie de verdad y luego de esa serie obviamente me gustaría entrevistarte acerca del tema hay gente acá que está pidiendo que se pueda hablar acerca de la de la inerrancia que se pueda hablar acerca de los apócrifos así que nada buenísimo la verdad que la gente que bueno que bueno que bueno yo me acuerdo que a mí se me ha tildado hace dos semanas o tres que yo soy hereje y apóstata y todo porque no creo en la inerrancia y Mike Licona cuando estamos hablando acerca de todo esto de 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 la Biblia de qué es lo que dice o qué es lo que no dice Mike Licona él se apega a una definición de la inerrancia y a mí me ha molestado mucho de que se le condena Mike Licona como que que no que no que no creen en la inerrancia Mike Licona cree en la inerrancia solo que no en la inerrancia que algunos creen es como cuando dicen Luis Jovel no cree en el ministerio de la mujer porque yo no creo que la mujer pueda ser ordenada ahorita lo voy a decir no no creo no es que no crean en el ministerio de la mujer creo en el ministerio de la mujer pero de una forma que quizás no lo crees tú o no lo crees vos o muchos dicen que yo me opongo a la biblia porque yo creo que la mujer puede predicar bueno es que es que cuando dice la biblia que la mujer puede profetizar después quizás lo vamos a tocar ellos ellos entendían profetizar por otra cosa no solamente no solamente empezar a hablar aquí es el señor pueblo mío como ayer vi un video acerca del presidente de mi país natal Bukele que una mujer está con los ojos cerrados y está haciendo así está profetizando de que va a ser el presidente más grande del mundo bueno yo no sé le decimos a la gente que ya vamos al caso de Junias ya vamos a todo ya vamos a tocar con estos temas tranquilos porque a ver cuando hacemos las cosas a las apuradas muchas veces quedan muchos cabos sueltos y está bueno que Luis se tomó el tiempo para meternos en contexto para luego poder abordar estas discusiones pero ya entendiendo el contexto y el contexto en el que sucedían todas estas cosas así que me parece que es súper válido muchachos hay que tener paciencia o sea la cosa la apurada o sea comida rápida en cuestiones de Biblia no da se entiende las cosas se tienen que hacer despacio Luis bueno ahí en varias oportunidades yo puse www.luisjovel.com lo podés seguir también en Facebook Luis Jovel tiene su perfil personal y tiene su página su fanpage también en Twitter lo podés estar siguiendo así que nada buenísimo a lo largo de esta de esta conversación voy a ir posteando linkeando sus espacios Luis recién recién quedamos ahí en el tema de por qué entonces Pablo manda a la mujer que guarde silencio durante las reuniones que qué es lo que ocurría acá es aplicable hasta el día de hoy la mujer tiene que permanecer callada durante la reunión callada en qué en qué forma porque hay mujeres que dirigen el culto y si no puede cantar delante de la gente entonces qué va a pasar y bien tremendo porque dice que la mujer no puede dirigir en la iglesia pero dejan que dirigen el culto dejan que les diga hermanos ahora levante las manos levántese póngase de pie siéntese no pero eso no tiene nada que ver sí pero que vamos a ser absolutistas o vamos a ser contextualistas claro lo que me decías antes entonces hay sólo dos pasajes que hablan de esto 1 Corintios 14 34 el 36 y uno que se interpreta de la misma manera que es 1 Timoteo capítulo 2 versículos 11 y 12 recordemos que las cartas de las cartas pastorales entran y esta es otra cosa esta es otra cosa acerca de porque mucha gente objeta esto mucha gente objeta que dice no las mujeres pueden hacer todo porque las cartas pastorales son entre aquellas siete cartas de Pablo que se dudan que sean originalmente de Pablo recuerdo que un que un superintendente del presidente de la Unión Bautista de Victoria de mi estado me dijo eso a mí Jeff se llama ya no es presidente ya sacó su doctorado y todo eso o sea no estamos hablando de gente de que nunca han ido al seminario estamos hablando de doctores que se ponen que me ponen a hablar conmigo que les gusta yo no sé por qué y me dicen no Luis estás mal no Luis porque aquí me dicen Luis no Luis estás mal esas cartas no las podemos tomar como lo que estás diciendo que si son para ahora o fueron para ese tiempo no las puedes tomar para ahora no las puedes tomar como autoridad para ahora porque esas cartas no fueron ni escritas por Pablo mi respuesta fue esta ok aceptemos que no fueron escritas por Pablo pero son escritas por las comunidades que Pablo fundó claro que fueron las que estaban las que sabían las ideas de Pablo claro entonces cuando yo cuando yo le respondí a eso esta persona se quedó pensando yo nunca lo había pensado y yo tampoco lo había pensado eso simplemente la respondí para porque este hombre es interesante lo que vos planteas porque aún aquellos que dicen de que ejemplo las cartas pastorales no fueron escritas por Pablo creen también de que fueron escritas en el siglo primero entonces más allá de que no hayan sido escritas por Pablo conservan las ideas de Pablo exacto punto importante exacto exacto entonces ellos están más cercanos al pensamiento paulino que yo entonces mejor voy mejor estoy usando el mismo método y una vez más estoy recomendando la icona el mismo método del acercamiento un método de acercamiento estas personas están más cerca del evento más cerca del pensamiento de cuando surgió entonces son más creíbles es más en mi opinión personal capaz que le erro ¿no? pero sería mejor en cuanto a la investigación histórica que no hayan sido escritas por Pablo que lo hayan sido ¿por qué? porque tendríamos ahí al menos la manera de pensar expresa de una comunidad inmediata a los apóstoles ¿no? y eso sería fantástico histórica exacto exacto entonces yo no me hago problema yo cito que yo cito que son de Pablo porque yo creo que como lo que acabas de decir porque yo creo que 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 estas cartas las siete cartas que se dicen que no son de Pablo que o si son seis o siete no me acuerdo porque son trece cartas paulinas que son que tienen el pensamiento del apóstol Pablo bueno bueno pero veamos las diferentes maneras de que 1 Corintios 14 34 36 se puede entender y aquí voy a enumerar unas cuantas maneras primero el texto es legítimo paulino en Corintios no hay problema pero aún Gordon Fee dice que es un texto espurio o sea que que ni Gordon Fee que es bien conservador él también dice que esto que este texto fue incorporado después es una glosa este texto es legítimo paulino y se debe entender tal y como está escrito la idea es que Pablo está declarando un orden universal que está de acuerdo de la manera de llevar la 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 casa la casa o sea el hogar en el judaísmo el problema es que choca con lo dicho por el mismo Pablo anteriormente en la carta 1 Corintios 11 versículo 12 versículo 2 al 16 acerca del velo la segunda manera de entender el texto de Corintios 14 la segunda manera de entender el texto es que estos versículos son una interpolación tardía el texto esto es lo que Gordon Fee dice esto quiere decir que alguien introdujo estos versículos en la próxima generación después de Pablo y por lo tanto refleja más bien esa época y personas y no al apóstol mérito de esto se encuentra en que estos versículos se encuentran al final de la sección en algunos manuscritos nosotros nosotros los tenemos como los versículos 34 y 36 hay otros versículos hay otros manuscritos que los tienen al final y esto es otra cosa que por eso es que mucha gente sabe que la nueva versión internacional mutila la Biblia otro tema que hayan que he dado mucho de hablar que me dicen hereje porque también yo digo no es que lo que pasa de que yo me estoy yendo al texto al texto griego no necesariamente a las traducciones pero en muchos manuscritos estos versículos están al final del capítulo no están a donde la tenemos en nuestras Biblias ahora claro y también por las objeciones bueno el número 3 una innovadora forma de explicar estos versículos es que Pablo le está respondiendo a los corintios con sus propios argumentos o sea que ustedes me están diciendo esto bueno les estoy diciendo lo mismo les estoy respondiendo de la misma manera si la retórica y Pablo en corintios usa una retórica tremenda finalmente esta carta por eso es que a los corintios les dicen en segundo corintios Pablo se ve las cartas son fuertes pero él se ve despreciable y su hablar es malo o sea que Pablo tenía buena retórica pero en escrito igual como yo quizás en escrito son mejor finalmente esta carta es paulina pero es directa es directiva esta directiva no se debe tomar como universal lo que está diciendo Santiago más bien responde a los problemas mencionados al principio de la carta primer corintios capítulo 1 versículo 10 17 las cartas paulinas están repletas de situaciones locales primer corintios capítulo 5 del 1 al 5 del 9 al 11 los capítulos del 15 capítulo 15 versículo 29 segundo corintios capítulo 2 segundo corintios capítulo 2 versículo 5 al 11 capítulo del 11 del 12 al 15 capítulo 12 del 7 al 8 Gálatas 5 11 capítulo 5 versículo 11 y 12 Filipenses capítulo 3 12 Filemón capítulo 1 y 18 o sea que las cartas paulinas usualmente todas estoy hablando de todas las 13 usualmente son lo que se le conoce como ad hoc son escritas no porque Pablo dijo ay estoy aburrido estoy en cuarentena le voy a escribir a Efesios o le voy a escribir a Romanos a ver cómo está yo estoy aquí aburrido aquí en la cárcel aquí en en verdad estoy aquí en Filipos me metieron a la cárcel y la voy a escribir estoy aburrido no 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 le llega a Pablo dice he oído de que leyeron como hicieron leyeron con el chisme que hay que hay que hay dimensiones entre ustedes y esa palabra divisiones en el griego son herejías herejías ese es otro tema que también el hijo de él está si usted pone herejías si usted pone si usted pone herejías ahí tengo un estudio acerca de que es la herejía y también está en youtube y esto lo podemos hablar todo esto pero oigo que hay herejías que hay divisiones entre ustedes le llegaron a decir cosas en romanos en romanos él está escribiendo porque hay un problema entre los judíos y los gentiles por eso que Pablo habla que el judío no es más que el gentil ni el gentil más que el judío sino que los dos son pecadores o sea que él cuando está hablando todo eso aparte de que está haciendo una verdad pero está tratando de arreglar un problema en colosenses el colosenses es lo que se le conoce como la herejía de colosas que es cuando él dice aquellos que adoran los ángeles ese versículo esa mención de aquellos que lo pueden buscar y quizás lo pueden poner en los comentarios cuando él habla acerca de eso de aquellos que adoran ángeles había una adoración de ángeles entonces Pablo viene y trata de arreglar ese problema Filemón Filemón fue una carta de que se la dio a Onésimo para que cuando Onésimo llegara a Filemón me imagino que Filemón llegó primero así con Onésimo mírale esto primero antes de antes de castigarme porque era porque recordemos que era era un esclavo que había escapado entonces las cartas paulinas son ad hoc son cartas y aún los evangelios los evangelios en Lucas por ejemplo dice Teófilo escribo esto para que sepas tu fe para que sepas que es lo que que es lo que él ha creído ¿verdad? entonces y el Apocalipsis el Apocalipsis también todo el Nuevo Testamento no fue no le cayó a cada apóstol del cielo voy a empezar a escribir esa forma de esa forma de creencia ha sido descartada no ellos escribían porque miraban un problema Judas dice que para que para que contiendan por la fe Pedro también para que manténganse firmes hebreos para que para que estos esos judíos hebreos que usaban la septuaginta que que raro porque en hebreos en hebreos solo casi solo la septuaginta la biblia en griego se cita y le está escribiendo a judíos les está les está diciendo que sigan adelante que sigan adelante entonces todo nuestro Nuevo Testamento quizás en su totalidad se podría decir las cartas son son respuestas a interrogantes la pregunta surge cómo pueden mujeres como Evodia y Sintique en Filipenses 4 2 3 Priscila Romanos 16 3 y 1 Corintios 16 9 María Romanos 16 6 Junia Romanos 16 6 y Trifena Trifosa y Persidia esos nombres Romanos 16 12 ¿Cómo pueden ser obreras en las iglesias si no pueden hablar? ¿Cómo puede ser Febe una diaconisa si no puede hablar en la iglesia en la asamblea? Ahora pasemos ahora pasemos al texto y a la pregunta que se refiere a Pablo al mencionar sobre las mujeres de la congregación y aquí está el texto es 1 Corintios capítulo 14 las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar antes bien que se sujeten como dicen también la ley y si quieren aprender algo que pregunten a sus propios maridos en casa porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia ¿Acaso la palabra Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? En el versículo 35 es el texto clave que define lo que no pueden hablar las mujeres en iglesia oigan y si quieren aprender algo que pregunten a sus propios maridos en casa porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia Pablo estaría tratando con mujeres que no saben o entienden lo que se está hablando en el culto no meramente una mujer que daría una profecía orara en la congregación como podemos ver en 1 Corintios capítulo 11 versículo del 2 al 16 y 1 Corintios capítulo 14 del 3 al 5 es de notar que los que profetizan lo hacen en la iglesia para los presentes las mujeres son permitidas hacerlo si cubren su cabeza y este es el deseo de Pablo que todos profeticen porque cuando Pablo dice que todos profeticen no está hablando solo los hombres le dio casi todo un capítulo como los otros tenemos la mitad de un capítulo se lo dio en capítulo 11 para que la mujer profetice entonces si la mujer no puede profetizar y la profecía en aquellos tiempos como en el Antiguo Samento pero estamos hablando en 1 Corintios se consideraba como exponer la escritura claro entonces entonces como se puede el profeta no solamente aquel que dice que va a pasar esto en el futuro el profeta el 70% de la profecía en el Antiguo Samento es volver al pacto volver al pacto volver al pacto claro no era una especie de demolición sino más bien una exhortación exacto en 1 Corintios capítulo 3 el capítulo 14 versículo 3 dice la profecía es para para exhortar consolar y consolar son tres cosas no está hablando acerca de de decir del futuro por eso cuando cuando personas como los secesionistas y este otro tema los secesionistas dicen no que esto ya no tiene que ser que si hay profecías se tienen que poner a la Biblia momento las profecías que tenemos nosotros son para consolar edificar y exhortar yo no veo que eso se ponga en la Biblia y Craig Kinner tiene una buena explicación en un video que yo hice no sé si se lo viste Santiago cuando él explica de que de que de que había muchas profecías dentro del Nuevo Testamento de que no está que también dice cuando dice yo derramaré mi espíritu sobre sobre mis hijos y los jóvenes mis hijos y mis hijas profetizarán claro bueno pero si la mujer no puede hablar dentro y dónde va a profetizar no a profetizar afuera de la iglesia va a profetizar en la iglesia ahora el otro versículo el otro capítulo el primero Timoteo dos once quince ah bueno te hago una pregunta para orientarnos también con respecto a esto que estás diciendo si la palabra profetizar puede también apuntar como lo hace lo hace en la mayor parte del Nuevo Testamento al predicar la palabra al exhortar con respecto al volver a la ley o volver a Dios por así decirlo el arrepentimiento el llamado arrepentimiento ¿por qué necesariamente eso solamente se puede hacer dentro de la iglesia? ¿no podría también interpretarse de que esta profecía de que las mujeres las hijas iban a profetizar y demás también iba a ser un llamado a quizás al campo evangelístico como lo vemos también misionero de Akira exacto también también eso se puede explicar porque ahora ya el mensaje no solamente se tiene que decir en las cuatro paredes se tiene que decir y aún nosotros como cristianos necesitamos el evangelio que se nos diga que necesitamos a Cristo por eso por eso es que nosotros como cristianos un mensaje que no es cristocéntrico no es mensaje es una charla es una cosa motivadora pero un mensaje que no nos lleve a Cristo no es no es un mensaje cristiano es un entretenimiento entonces y eso a mucha gente no le gusta pero como los mensajes de Joel Austin por ejemplo él es bien motivador a mí yo lo oigo yo lo oigo de una vez tres veces al año quizás solo para ver qué está diciendo pero uno dice wow qué motivación pero me dijo que me dijo mi problema que yo soy pecador y que necesita Jesús no al contrario dicen que somos campeones que son más que vencedores es cierto que que eso lo dice la Biblia también pero 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 el problema que que vos y yo y todos nuestros oyentes y y toda la gente que está viendo este video tiene es que somos pecadores claro y que estamos luchando contra esto todos los días y que el domingo se nos diga de que no no hay problema vos no sos pecador sos más que vos sos un campeón claro no yo soy pecador que necesito que mi alma necesita el mensaje de salvación no es que yo no sea salvo pero necesito necesito que que se me diga que yo que hay que hay perdón que hay perdón en Jesús entonces esa es la cosa bueno pero quiero para terminar el punto quiero seguir con si en primer primer Timoteo 2 11 al 15 dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia yo no permito que a una que 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 la mujer enseña ni que ejerza autoridad sobre el hombre sino que permanezca callada porque Adán fue creado primero después Eva Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con molestia tremendo que uno este ya no es salvación por fe sino salvación por tener hijos claro no sé estos son pasajes bien oscuros pero bueno pero quiero decir esto aunque podemos apreciar paralelos con primero de Corintios 14 34 36 inmediatamente también podemos ver diferencias aunque se dice que la mujer tiene que permanecer callada no se menciona que lo haga en la iglesia sino más bien dentro de una relación marital dado que el versículo 15 habla de engendrar hijos o sea cuando nos hablas la gente no llega a engendrar hijos a la iglesia ¿verdad? entonces el contexto está hablando de una relación entre hombre y mujer el versículo 14 dice que Eva fue la engañada y cayó en transgresión cosa que en Romanos 5 12 y 19 se contradice wow en Romanos en Romanos ahí le echan la culpa ¿a quién le echan la culpa ahí Pablo? al hombre Adán al hombre entonces aquí aquí es donde la gente dice ay usted está quitando la autoridad no 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 los escritores bíblicos ocupaban los textos conforme lo necesitaban en ese momento claro totalmente totalmente ellos ellos para ellos nunca por eso ellos no se reclamaban que se estaban contradiciendo por eso una vez más digo esa es una mentalidad que viene de la ilustración es cierto cuando la inerrancia cuando la inerrancia tomó fuerza o Hodge fue el que inventó el término en los años 1800 es cierto entonces entonces ellos no tienen ese problema ellos no tuvieron ese problema entonces los que los que tienen inerrancia sí tienen entonces el problema es que aquellos que tienen una inerrancia seca seca por decirlo así tienen un problema de cómo los escritores bíblicos usaban escritura no conmigo claro no con licona sino con los propios inspirados por Dios totalmente eso se hace un problema tremendo pero va pero ya dejando de en algún momento tenemos que armar otro live para hablar de la inerrancia totalmente totalmente porque también no me quiero por favor esta pregunta que voy a hacer no la respondas la respondemos en otro momento pero digo creían los autores del nuevo testamento en la inerrancia la iglesia primitiva creía en una en una doctrina como la inerrancia no porque está bueno está bueno también plantearnos desde esa manera y desde esa óptica no si tales ideas habían en aquel entonces y las había o si las había de la misma manera que las hay hoy pero pero también quería hacerte un comentario o una pregunta más que nada no vos hacías referencia recién a ciertos pasajes que que parecía que parecen contradecirse con otros cuando hablamos específicamente del ministerio de la mujer y pregunto yo cuando hacemos una doctrina Luis o cuando cuando creemos que una una algo es doctrina no deberíamos nosotros puntualizar o ser específicos con respecto a que tal idea debe conservar una coherencia en todo el nuevo testamento o en toda la biblia porque porque si sucede esto de que en un lado dice una cosa en el otro lado dice otra me parece que ya asimilar la idea de la que soy partidario como doctrina me parece que es un error tenemos que buscar la coherencia de todo lo de toda la escritura o me equivoco Luis es que el problema es que mucha gente no busca la coherencia con la escritura la gente busca la coherencia con una confesión de fe o con o con lo que los reformadores dijeron yo no busco esa coherencia yo tomo en cuenta lo que los reformadores hicieron y dijeron lo escribieron pero mi coherencia tiene que ser bíblica nosotros aquellos que que hacen ese error traicionan a la reforma porque porque la reforma nos vamos a las fuentes ellos no están muriendo a las fuentes ellos están viendo la confesión no dice tal cosa pero la confesión es una es que es que el argumento es esto ¿cómo te atreves a irte en contra de la confesión de que fue hecha por medio de personas de personas más sabias que tú ¿quién dice que fueron más sabias que yo? claro vos vos porque 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 vos los admirás les decís que son más sabios que mí pero ellos no son más sabios que yo ellos son falibles como yo pero es que Calvino nunca es que Calvino ¿cómo te atreves a compararte a Calvino que es mucho más inteligente que vos? sí puede ser que es mucho más inteligente que yo pero yo en mi teléfono tengo mucha más información que lo que Calvino pudo haber leído en todo claro Luis o sea de vuelta nadie está diciendo que los reformadores eran personas que no entendían bajo ningún punto de vista de vuelta nadie está afirmando tal cosa pero también no nos podemos ir al extremo de creer que los reformadores eran infalibles ¿se entiende? me parece que tenemos que guardar coherencia en ese sentido ¿no? y eso va en contra de lo que los reformadores mismos decían el sacerdocio de todos los entonces me estás diciendo que hay una casta que hay una casta dentro del protestantismo de que ellos son los únicos que definieron la escritura y que todos nosotros tanto tanto los pobres apóstoles y Jesús tienen que sujetarse como yo he oído a algunos de estas personas que dicen Pablo era era calvinista Jesús era calvinista no eso es irracional y lo oído y lo oído de lo que yo denominé hace años aquellos que promueven el evangelio caribeño ellos dicen eso y lo dicen en conferencias uno que fue a Chile lo dijo claro y pelado Pablo era calvinista Dios mío Pablo jamás el concepto de elección de Pablo era judío no era no era no era un concepto maniqueísta que es donde el calvinismo trae entonces y para darte solamente para dijiste que no te respondiera pero solo te voy a responder con esta con este comentario Pablo y los y los escritores bíblicos ocupan muchos textos cuando se refieren a la escritura como la septuaginta textos hebreos targumes cuál es el texto original entonces si ellos no tienen problema Pablo Mateo por ejemplo Mateo cuando dice de que de que la virgen iba a tener hijo pártenos que ocupa el término en griego pártenos porque no porque no porque no soy el texto hebreo que es el original exacto sino que ocupó sino que ocupó el texto en griego para para hacer su punto como dice en inglés make his point para hacer su punto es cierto entonces entonces disculpen pero desde ahí se va desmoronando todo lo que la inerrancia enseña ellos no tenían en la mente es que el texto es inerrante en los autógrafos ajá ok el autógrafo entonces fue escrito en hebreo porque en hebreo Isaías fue escrito en hebreo pero viene Mateo que es inspirado por el Espíritu Santo no hace mención del autógrafo en hebreo sino que hace mención del griego para poder enseñar que iba a nacer no de una joven porque las jóvenes tienen hijos usualmente sino que de una sino que de una virgen es cierto entonces 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 que de mal tiene entonces el autógrafo original ellos no ocupaban esa forma de pensar no era no la ocupaban ellos esa forma es forzar el texto decir algo que que ni ellos lo creí o sea decir que decir que Mateo era inerrante esa es la pregunta que le hiciera entonces Mateo ¿por qué no usaste el texto en hebreo que es el texto original que es el autógrafo original porque usaste entonces como se llama la septaginta para para darnos la doctrina nosotros ahora de que Jesús nació en la virgen es exacto Luis totalmente nada quiero quiero después en algún otro momento poder volver y quitarte charlemos esto y que nos tiren las bombas molotov a nuestros espacios pero está bueno discutirlo Luis está bueno yo no sé cuántos minutos te quedan a vos porque no te quiero tampoco retrasar mucho Luis no yo no yo quiero terminar esto y quizás hablar de junias de junias y de junia yo creo que porque 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 es algo bien moderno esto de junia pero quiero terminar este punto cerca de 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 Paré cuando dice que en Romanos 12 y 19 Pablo le mete la culpa a Adán y aquí en aquí en Timoteo le mete la culpa a Eva por la por la caída del hombre miren los dos fueron los culpables así que nadie no se peleen los dos son tanto el hombre como la mujer somos culpables de cómo estamos nosotros ahorita así que eso es lo que yo tomo de eso bueno esto es lo que lleva a pensar a muchos que tanto las pastorales como según de tesalonicenses desefesios y coloceses no son de autoría de Pablo pero ese es otro tema la otra bien marcada diferencia es que Pablo en este pasaje apela a la orden de la creación del porque la mujer debe de callar en primer corintios dos de once versículo dos al dieciséis Pablo apela al mismo orden pero dice que la mujer si puede profetizar y orar en la congregación y aparentemente hasta enseñar ocasionalmente primer corintios 14 a 26 porque dice alguien trae salmo alguien trae un himno alguien trae una enseñanza alguien no dice los hombres los hombres los hombres entonces bien tremendo como Pablo ocupa la creación para callar a la mujer y en otro en otro dice la creación para que hable ellos no se hacen en la mente de ellos no hay ninguna contradicción simplemente ellos están usando el texto conforme la ocasión el ad hoc la ocasión puedo concluir Pablo no niega que la mujer hable o enseñe a la congregación como vemos en primer corintios 14 26 capítulo 14 versículo 26 31 y que su ministerio no parece estar relegado a solo enseñar mujeres más jóvenes como dice en Tito dos de tres al cuatro yo también bueno ya hablamos acerca de qué es lo que significa profetizar eso lo vemos en Joel 2 28 y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros ancianos soñarán sueños vuestros jóvenes verán visiones y eso lo vemos repetido en Hechos 2 1 2 17 lo que dijiste Santiago que también esto está fuera de la congregación y sucederá que en los últimos días dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños o sea que que esto pasó fuera y que es lo que lo oían en Hechos 2 que es lo que lo oían la gente decir las grandezas de Dios o sea profetizar no solamente decir el futuro sino es la grandeza de Dios también por eso cuando Justin Peters y esto es un video que quiero hacer lo estoy pensando hacerlo Justin Peters es un asociado de MacArthur y es un sensacionista y él lo dice defiende muy bien en contra de los falsos pero ellos pero por eso hay que mantener un balance como dijiste un punto intermedio él dice de que según Hebreos 1.1 ya nada más profecía que la profecía se terminó porque en muchas maneras y en muchas formas Dios nos ha hablado y ahora nos ha hablado por medio del hijo y es cierto y dice él que eso significa que faltó que se cerró la profecía ok una vez más y Apocalipsis ¿verdad? y Apocalipsis ¿dónde queda? entiendo porque ahí sigue la profecía totalmente y muchos son otros textos nosotros sabemos que la profecía cuando por eso el libro Fuego Extraño fue criticado mucho por los por los historiadores de la iglesia y aún por Thomas Schreiner que yo lo conozco personalmente que él es que enseña en el Saron Baptiste allá en Bautista del Sur en el seminario que lo criticó porque sabemos y tenemos San Agustín sí dice que ya no hay profecía ya para el siglo IV pero no desgraciadamente MacArthur no dice por qué San Agustín en sus escritos dice que no había profecía por la carnalidad de la gente eso no lo terminó de Samuel que dice que no había no había tanta palabra de Dios pero era obviamente por el corazón del pueblo que estaba apartado había mujeres predicadoras en el antiguo estamento y ahorita voy más rápido Mateo 28 1 al 18 la gran comisión es para todos no solo para algunos Marcos 16 1 al 8 las mujeres a donde dicen que hasta el 9 ahí termina el evangelio bueno yo creo que el evangelio sigue hasta el final hasta como lo tenemos nosotros pero pero sí ahí vemos a mujeres que son mandadas a darle el mensaje que Jesús resucitó Lucas 24 1 del 1 al 10 Juan 20 del 1 al 8 fueron las primeras mujeres predicadores predicadoras me permiso hacerte hacerte una pregunta rapidito con respecto a lo que estás diciendo recién hablaste de la gran comisión ¿no? terminan los evangelios con la gran comisión y comienza el libro de hechos con el con el tema de bueno la ascensión de Jesús y el aposento alto mi pregunta es la siguiente la la gran comisión la gran comisión se iba a llevar a cabo cuando viniese el Espíritu Santo entonces aquellos que estaban en en el aposento alto estaban esperando la venida del Espíritu Santo no simplemente para seguir congregados sino también para comenzar esa tarea que Jesús les había legado ahora en en el en el aposento alto habían mujeres exacto estaba la madre de Jesús estaba María totalmente entonces las mujeres de aquel entonces la primera iglesia interpretó que la gran comisión también era para la mujer exacto no solamente para el hombre no solamente para el hombre o sea que que es bien tremendo porque porque y esto es otro y esto es otro argumento Santiago que yo hago que me que me que me que me que soy hereje y todo eso porque yo 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 está muy recién esto que me declaró un hereje por eso que estoy un poco a un a un tocado de esto por lo visto me lo tomo me lo tomo a chiste pero 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 me preocupo por las personas por lo que lo dicen porque obviamente no entienden lo que uno está diciendo no entienden lo que la palabra dice pero con respecto a las mujeres dice la biblia Jesús dijo donde hay dos bueno donde dos o tres está ahí estaré yo en mi nombre ¿verdad? donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí está el señor Jesús el contexto es acerca de hacer juicio pero también el contexto se ha tomado que también habla acerca de cuando estamos congregados ahí está Jesús dos o tres congregados en mi nombre eso es una iglesia supuestamente ¿verdad? eso ya cuando hay una conferencia de mujeres esas mujeres se congregan en el nombre de quien claro exacto en el nombre de quien se congregan en el nombre de Jesús entonces son iglesias ¿sí o no? o solo la iglesia es cuando hay hombres y mujeres exacto exacto entonces el sexismo eso sí es sexismo eso no es machismo eso es sexismo ya la iglesia solo puede existir si hay hombres presentes ese eso es eso es lo que muchos en realidad están están hablando que buen punto porque digamos en una reunión de mujeres que están en la iglesia es la iglesia que está porque son son mujeres redimidas por la sangre de Cristo que confiesan al señor Jesús como su único verdadero salvador que están reunidas en el nombre de Jesús hablando de Jesús indagando la palabra son la iglesia la iglesia y este es el problema que Justin Peters también tiene y toda esta gente él critica a un personaje que lo critica él porque el hombre se congrega en casa y esto pasa él dice ah Mark Chavez y Mark Chavez es famoso Servus Christi es 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 latino él 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 critica si creen que yo critico él critica peor que yo y con pruebas y con videos y ese hombre es es detallista hasta decirlo y lo chistoso es que a Justin Peters MacArthur Paul Washer y toda esta gente les está dando de vuelta la crítica que ellos han hecho a esta otra gente él se los ha devuelto se los ha devuelto bien tremendo pero Justin Peters lo que ha hecho es que ah Mark Chavez no se congrega en una congregación por eso es que está mal él se congrega en una casa vamos a decir que los que no se congregan en una iglesia de cuatro paredes que esas doce personas no son iglesias solo porque no están registradas con el gobierno entonces entonces y si son solo mujeres entonces ellas nunca van a poder tener Santa Cena nunca van a poder tener Santa Cena porque entonces caemos es lo que ha pasado ahorita lo que yo leí en un blog de un de un reformado peruano que dice de que la que la confesión de fe dice claramente de 1681 de 1681 donde ese Perú reformado parece que es Daniel se llama Daniel Caballero donde él pone la confesión de fe dice de que no se puede que dice estrictamente quienes son los quienes son los que solamente pueden dar la Santa Cena solo los los pastores ordenados y yo si te fijaste si me seguís yo di una respuesta Gary Sjogren el erudito que está en Costa Rica también dio una respuesta no a no específicamente a lo que este escribió sino aquellos que se oponen a a dar Santa Cena online o que solo lamenta aquellos que están ordenados por en una iglesia pueden dar Santa Cena o presidir Santa Cena el sacerdoce todos los creyentes una vez más una vez más entonces prácticamente estas personas que tienen blog que tienen un blog y no solamente Daniel no 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 pero él es el ejemplo que agarré yo porque el que me impactó más el que empecé a leer están prácticamente ellos dicen que están reformados y todo eso pero prácticamente están rechazando los principios reformados del sacerdote de los creyentes yo aquí en mi casa puedo hacer Santa Cena porque aquí hay dos o tres aquí está mi hijo mi hija que ya está bautizada mi esposa mi persona somos cuatro tengo mi hija mayor que no va a la iglesia tengo mi hija menor que aún está muy chiquita que tiene diez años pero tenemos al menos cuatro que confesamos el nombre de Jesús y que creemos que él es nuestro salvador totalmente sí totalmente y si y si la cuarentena es para siempre nunca más voy a volver a comer Santa Cena yo entonces se parece se parece mucho a una discusión que se tuvo en la iglesia primitiva ¿no? con respecto a si solamente si el obispo era el único que podía ofrecer los sacramentos etcétera ¿no? exacto exacto entonces entonces mi crítica mi crítica a eso es que el protentastismo está llegando al nivel del catolicismo en ese sentido que hemos hecho una casta una casta muchos hacemos también muchos también hacemos ese error digamos por ejemplo en mi campo académico mucha gente hace como que solo los académicos pueden interpretar la Biblia uno de ellos ha criticado eso Scott McKnight no todos podemos pero hay que hacer críticas con conocimiento de causa claro pero 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 eso son ese es el problema y el otro problema que yo veo también es de que las confesiones dictan ya como yo pienso las confesiones son guías no son la palabra de Dios esta gente dice que no hay profecías que que si hay profecías se tiene que poner Justin Peters y todas estas personas que he mencionado nunca he dicho nunca he leído a Daniel pero me imagino que él también como ellos no creen en profecía ni nada de eso que si hay alguna profecía hay que ponerla a la a la última de la página ¿verdad? de la Biblia bueno ellos han puesto sus confesiones aquí claro porque 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 ellos no empiezan por aquí ellos dicen no primero que dice la confesión y después veo lo que dice esto no 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 la cosa es primero que dice esto y a ver si la confesión cuaja con eso es cierto es cierto es cierto Luis eh Luis a ver para para que no nos lleve ya más del tiempo que nos has regalado la verdad que ya llevamos una hora y media muchísimo un montón junia pero también me gustaría que solo una página además de lo de junia darme darme tu opinión con respecto al pastorado de la mujer eh o al ministerio al al ministerio ordenado de la mujer dentro de la iglesia ¿cuál es tu opinión al respecto también con eso? eh aquellos que me dicen que yo adoro a Enti Wright que yo soy un fiel perro de Enti Wright porque así han dicho o perro faldero de Enti Wright bueno Enti Wright y yo no estamos de acuerdo en eso y él y yo hace años mantuvimos bastantes y medios uno uno tuvimos como siete así estamos porque yo le decía bueno eh Tom ¿por qué le gusta que diga Tom? Tom porque es que vos pensás que la mujer puede ser ordenada al pastorado o al sacerdocio anglicano en el caso de él pero no al obispado entonces él decía él me reconoció en cartas personales que sí que 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 hay poca hay poca como se llama que que él como está dentro de la iglesia anglicana él no ve eh él él hace una diferencia entre el obispado y el y el sacerdocio en cambio muchas otras iglesias digamos como las reformadas no él no no existe eso pero él dice de que él él no ve que la mujer tenga algún impedimento para para hacer la Santa Cena por ejemplo claro por lo tanto eso lo llevó a él a que sea ordenada dentro del anglicanismo oígame bien dentro del anglicanismo dentro del catolicismo dentro de la ortodoxia dentro del luteranismo solamente eh y dentro de alguna por ejemplo este blog de siempre reformado de de este hermano Daniel ellos 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 creen que solamente ciertas personas tienen la eficacia o poder para dar Santa Cena y dar los los sacramentos porque esa es la palabra los sacramentos de palabra en la predicación de palabra y físicos eh yo en lo personal no veo que hay justificación suficiente en el Nuevo Testamento para ordenar una mujer al pastorado me entiendo ah yo no creo eh que hay eso pero si creo que la mujer puede predicar me entiendo yo no veo yo no veo impedimento y ese es y ese es y ese es el y esa es la confusión que muchos han hecho conmigo dicen ah tú estás que la mujer sea pastora donde he dicho eso yo y esto es la primera vez que lo digo claro claro que yo no veo justificación en el Nuevo Testamento para que la mujer sea ordenada como también veo en el Nuevo Testamento que el hombre pueda tener hijos clarir cosa que ahora lo tenemos que hay hombres que paren también entonces y esto suena bien grotesco esto suena bien grotesco porque 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 lo es Pablo y Jesús en el Edén a quien le dieron a quien le dieron como se llama el el liderazgo a quien a Adán en el Edén a Adán entonces si nosotros creemos una vez más a lo que dijiste la teología bíblica que vos hiciste no ocupaste esa palabra pero eso así se le llama que es lo que la Biblia dice de pa pa de principio a fin si la teología bíblica es consistente entonces Dios quiere volver a restaurar ese orden que él hizo el Adán fue el que le dio el nombre a la mujer verdad sí que sí que ahí ya se ve que hay cierta la mujer no llegó y le dijo hey yo me voy a llamar Eva no Adán le dio un nombre a la mujer entonces ahí se echa de ver que hay cierta jerarquía dentro de la autoridad entonces el problema es este de que como como dije el machismo se ha distorsionado todo eso se ha distorsionado todo eso entonces dentro dentro de la iglesia ahora y y también en la caída solo el hombre se consideraba que tenía acceso a Dios y no no solo el hombre tiene acceso a Dios recordémonos que Agar Agar totalmente la mamá la mamá de Ismael ella oyó Dios la vio y tuvo una teofanía por lo visto por lo visto entonces las mujeres las mujeres y también la mamá de la mamá de Sansón también vio al ángel de Jehová entonces pero usualmente a las mujeres no se le dejaban ni entrar al hogar había podían entrar al atrio del templo y había la corte de las mujeres pero al hogar santo no había la corte de las mujeres en el templo que no era el lugar santísimo el lugar santo y el ¿cómo se llama el último? el atrio el atrio había en el atrio no podían estar las mujeres o sea que los que entraban a hacer el sacrificio claro en el atrio eran los hombres las mujeres no podían entrar ahí es cierto es cierto ahora Luis con respecto no 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 pero mi punto es este o sea que las mujeres no pueden ni entrar ni al atrio ahora ya todo eso todo eso el velo que se quebró ahora ahora se bajó ahora la mujer puede entrar hasta el hogar santísimo claro o sea que hay cosas que si han cambiado que Dios está restaurando que que él quiere tener comunión con ellos dos ya personalmente no solamente el hombre es el que dice las cosas y así va no no hay muchas cosas que han cambiado que no se han tomado en cuenta creo yo pero hay ciertas ciertas jerarquías ciertas aún entre aún entre aún entre Dios aún en Dios hay una jerarquía en el sentido y no soy ortodoxo yo no soy ortodoxo porque yo soy bautista evangélico occidental los ortodoxos ponen énfasis que el Padre y el Padre y el Espíritu Santo que no que el Espíritu Santo y el Hijo son sujetos al Padre y también ponen el énfasis por eso que tenemos el gran sisma en el en el 1054 de que el Espíritu el Espíritu viene solamente del Padre según los ortodoxos mientras que nosotros los occidentales decimos junto con la Iglesia Católica decimos que viene tanto del Padre como del Hijo pero por qué porque ellos ponen ellos ponen la supremacía del Padre sobre el Hijo y el Espíritu Santo aún dentro de la Trinidad vemos que hay una sujeción con Jesús encarnado Él hace todo lo que me manda el Padre pero nosotros ahora venimos a como se llama a reclamar total igualdad total igualdad no aún dentro de la Trinidad hay una sujeción pero entonces Dios pone eso mismo dentro de su creación y mucha gente no lo quiere aceptar si Jesús encarnado se sujeta al Padre claro no le va a costar a la mujer sujetarse al hombre ya cuando venga ya la nueva creación ya cuando se consuma todo esto va a ser otra cosa pero por el momento es así yo no lo voy a cambiar Dios es el que lo va a cambiar yo no voy a resucitar a nadie es Jesús el que va a resucitar a la gente entiendo entiendo completamente nada no te quiero surgen tantas preguntas Luis sinceramente es que es que de una cosa lleva a la otra lleva a la otra y eso y eso es lo bueno de la teología bíblica que la teología bíblica trata de no es como la teología sistemática la teología sistemática dice estos son los versículos y los tenés que entender entonces la teología bíblica te requiere entenderlo cómo es que desmarañar todos esos versículos totalmente y por eso es que no es tan más difícil es toma más tiempo entiendo ahora basado en tu punto que vos decís bueno si yo no te malinterpreté como que no estás no estás a favor de de la ordenación de la ordenación de la mujer como ministro y demás mi pregunta es la siguiente las razones que tenemos en la Biblia perdón los textos a los que podemos apuntar en la Biblia para sostener esta idea son razones teológicas o son culturales como como yo hago esa distinción entre lo que puede llegar a ser una apelación de los apóstoles por motivos culturales como puede pasar con el tema del velo como puede pasar con el tema también de interpretar el contexto cuando cuando hablamos de callar a la mujer y demás o tenemos razones bíblicas para creer de que la mujer o sea no debe ser ministra porque es un orden de Dios ¿se entiende la pregunta? si la cuestión sería ¿qué clase de ministro estamos hablando? exacto bueno yo pienso exactamente igual Luis totalmente ¿qué clase de ministro estamos hablando? porque porque la mujer puede ser profeta hay profetas en los testamentos hay profetizas en los testamentos Ana Ana la que estaba en el templo del señor y cuando lo vio cuando el señor estaba recién nacido era profeta de Felipe que sí sí las hijas de Felipe eran profetas y como le he dicho bueno eran profetizas ¿y a dónde debían profetizar? en la iglesia entonces ¿de qué clase de ministerio? el ministerio pastoral es algo bien raro yo en realidad yo veo que es algo raro porque las mujeres pueden enseñar y pueden ser maestras a otras mujeres y en algunos casos también a los hombres porque a los hijos les tienen que enseñar el camino del señor ¿verdad? en ese y aún a los hombres porque una mujer que sabe hebreo que va a ir al seminario de la universidad y se va a quedar ahí callada y nunca va a enseñar hebreo y digamos yo llego hermana enséñame ¿verdad? totalmente evangelistas evangelistas hay mujeres evangelistas o solo los hombres totalmente es el apostolado y aquí es donde vamos a entrar a Junia el apostolado es donde 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 vemos que mucha gente está diciendo de que Junia era apóstol ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué las mujeres ahora no pueden ser ordenadas? pero vamos a ver qué clase de apóstoles es claro que hay tanto movimiento de apóstoles el día de hoy porque ustedes allá en Argentina tendrás algún apóstol vos Santiago que conozcas nosotros acá en Argentina tenemos un apóstol por cuadra ¿se entiende? no sé si se entenderán todos los países lo que es una cuadra pero tenemos tenemos muchos apóstoles nosotros acá bueno yo a los desde los 13 hasta los hasta los 21 años o 20 años o 21 años no 22 años estuve en una iglesia que teníamos apóstol con el cristianismo en el mismo movimiento exactamente yo con el que con el apóstol Ríos o Tener Ríos Paredes de Guatemala él era el apóstol yo hablaba con el apóstol yo a esa edad yo leía bastante la cabala por decir así el misticismo judío el sojar y todo eso y le pasaba cosas al apóstol y el apóstol las pasaba como revelación aleluya a mí me gustaba el hombre era era médico una persona bien bien preparada yo siempre digo si él se hubiera ido al lado bueno hubiera sido como el calvar de de Latinoamérica porque una una mente brillante pero imaginadora también y eso es una cosa de que yo también estaba hablando con un compañero de trabajo con un señor ya de edad de que a los a los teólogos lo que le hace falta es imaginación pero bueno la cosa es esta de que de que hay muchos apóstoles el día de hoy pero que es lo que la Biblia dice que es un apóstol encuentro curioso que del lado de los estudios bíblicos también les debe les debe declarar que alguien como apóstol aunque no esté muy claro me refiero a la causa de Junia y esto y Romanos 16 7 y vamos a leerlo mejor porque porque y esto ya vamos a ir terminando pero Romanos 16 7 gracias Luis por el tiempo que nos diste la verdad Romanos 16 7 es esto dice saludar Andrónico y Junias y aún esta Biblia que es de la de de las Américas tiene un número uno que me lleva a o Junia o Julia tiene me muestra la la variante textual y hay una variante textual aquí ajá a qué me refiero de que hay un manuscrito que dice Junia que son en mayúsculas y los manuscritos en mayúsculas son digo mejor dicho en minúsculas y los manuscritos en minúsculas son los manuscritos que datan del siglo ocho en adelante porque hasta el siglo ocho en adelante es que se inventó la minúscula antes todo se escribe en mayúscula ajá entonces los manuscritos de más más tardíos dice Junias y Junias es una forma de decir Junia pero en hombre y lo tremendo es esto de que ese nombre no se atestigua no voy a decir totalmente pero muy raro por decir así casi no se encuentra en el mundo antiguo el que sí se encuentra es Junia entonces hay un artículo y lo y voy a recomendar a alguien erudita que es progresista que es como se llama no le caigo también no le caigo también a algunos conservadores esta señora es pro gay y pro todo pero tampoco le caigo bien porque yo no soy todo eso por Chris Conti que enseña allá en que ha enseñado en Argentina yo la la invité acá a participar de un debate con alguien y recuerdo de que automáticamente me dijo que no porque con conservadores no se podía debatir me recuerdo bueno entonces voy a decir esto Rodrigo Ávila y muchos otros dicen que soy un liberal Chris Conti dice que soy un conservador totalmente sí sí es cierto entonces cómo se llama entonces por dónde estamos ahí aunque yo no voy a negar Chris Conti es una mujer muy estudiada su esposo escribió muchos buenos libros también y ella es una mujer que sabe mucho eso no lo voy a negar si uno quiere aprender Biblia va a aprender Biblia el problema el problema es cuando ya te meten en la ideología claro Chris Conti ha escrito un buen un buen artículo que se llama Junia la apóstol transexuada y se los recomiendo que lo lean la apóstol transexuada da muchos detalles muchos detalles exegéticos y de crítica textual excelentes pero el artículo va enfocado a que a que la mujer puede ser ordenada o sea que quitando quitando y y y he estado hasta en cierta interacción estos últimos días con ella con respecto a esto y como dije alguien dijo no Chris nunca dijo que que ella está proponiendo esto yo le dije al que me dijo aquí está la línea donde ella dice esto que conforme a su estudio no hay ninguna forma de no justifica oponerse al ministerio de la mujer o sea que que Chris Conti en pensamiento protestante escribió esto Junia el apóstol transexuada porque donde ella se menciona que se ha cambiado el sexo de Junia a Junias en los manuscritos más tardíos esto lo sabemos por los acentos puestos en el nombre el consenso es casi universal ya de que la segunda persona mencionada en el texto era mujer similar a la pareja que se menciona anteriormente en el mismo capítulo Priscila y Aquila en Romanos 16-13 lo controversial sobre Romanos 16-7 es que parece que se incluye a una mujer entre los apóstoles y mucha gente dice no es que no quiere decir que es entre los apóstoles sino que es es estimada por los apóstoles bueno el texto dice entre los apóstoles el texto no se puede cambiar incluyéndola dentro del grupo de los apóstoles pero la cosa es esta que clase apóstoles Junia fue apóstol la siguiente pregunta y esto lo escribí hace lo escribí hace dos días y lo arreglé para nuestra presentación ahora Junia fue apóstol la siguiente pregunta sería que clase de apóstoles espera que Junia fuera pues del cordero solo hay 12 luego apóstoles llamados por el espíritu hechos 13 versículo 2 a 4 o que haya tenido un encuentro como en el camino de Damasco como Pablo hechos 9 Pablo dice que fue el último de los apóstoles en ver a Jesús resucitado primero Corintios 15-8 entonces si si Pablo fue el último apóstol de ver a Jesús resucitado no se nos dice que Junia lo vio entonces que clase de apóstoles entonces ya vamos viendo que clase de apóstoles Junia sería no es de los 12 no es enviada por el Espíritu Santo no se nos informa que haya tenido un encuentro con el Cristo resucitado lo que probablemente sea fuera de la categoría de que es un apóstol de alguna iglesia y con esto no la doy no le doy menos precedencia a los hombres no le doy más precedencia a los hombres cuando digo que es un apóstol de la iglesia pues el propio Pablo menciona a Tito y a otros hermanos en esa categoría según de Corintios capítulo 8 versículo 23 en el griego dice dice esto en el griego dice esto y una vez más la Biblia de las Américas a mí me gusta porque al menos la Biblia de las Américas ofrece el variante y cuando y cuando y cuando ofrece el variante y a veces ofrece como también se dice en griego así que yo yo recomiendo la de estudio la Biblia de las Américas yo la aquí en Australia la tengo que mandar a traer me costó más traerla que lo que me costó el libro la Biblia pero vale la pena tenerla dice en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador entre vosotros en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo pero esa palabra mensajero es apostoloi que es el plural de apóstolos ellos son los mensajeros o sea que hay mensajeros de parte de la iglesia los comisionados por la iglesia local ¿no? con una de son mensajeros exacto si esa es la lógica si esa es la única categoría en la que Andrónicos y Junia se les puede colocar no hay problema esos apóstoles existirían el día de hoy y dentro del movimiento bautista les llamamos mensajeros como en 2 Corintios 823 Pablo usa las palabras griega en plural apóstoloi apóstoles pero lo que si se nota es que no tenía en la autoridad ni influencia de los 12 más Pablo que los 12 más Pablo tenían y eso es lo que realmente se quiere hacer con Junia pero si vemos como Pablo y los otros textos no podemos llegar a esta conclusión así que no hay problema que Junia sea apóstol yo no me hago ni un problema pero la cosa no para ahí debemos de ver qué clase de apóstol y por lo visto no veo que Junia sea la perita arquitecta de la iglesia según 1 Corintios 310 o que su nombre esté en los cimientos de la Nueva Jerusalén según Apocalipsis 2114 que van a tener los apóstoles creo que se le ha hecho una gran justicia a Junia restituyendo su persona y sexo al texto bíblico pero también se le hace una injusticia si rescatándola de una mala comprensión de su género para usar el término moderno se cae en la mala comprensión de su oficio dentro de la iglesia primitiva para justificar algo que jamás estuvo ni en su mente o en la mente de los cristianos del primer siglo para satisfacer un movimiento de ordenación un movimiento de ordenación del siglo 20-21 Junia bajo esta lupa sigue objeto de manipulación por agendas terceras Luis ya nos estamos despidiendo gracias por todo este montón que nos has dado pero por último sé que no no existen razones documentos no hay nada para soportar la idea que te voy a comunicar pero tampoco que sea imposible digo ¿por qué Junia podría haber sido uno de esos 500 testigos que declara primera de Corintios? Puede ser puede ser toda esa especulación No hay evidencia para respaldar tal idea pero tampoco es un imposible Sí no hay evidencia para respaldarlo no hay evidencia para comprobarlo no hay evidencia para negarlo todo es un argumento del silencio y argumentos del silencio lo que uno puede hacer es tomar una como se dice en inglés no se dice como se dice en español un 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 educated guess que es es una es como decir una conclusión educada un pensamiento educado un pensamiento educado del del versículo de lo que sabemos del del contexto histórico del contexto social del contexto bíblico podemos tomar una conclusión educada del texto que no quiere decir que sea o no sea pero es la pero es una es una buena opción no es una buena opción para para llegar a una conclusión tentativa pero no definitiva totalmente 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 Luis te agradezco por todo este tiempo de vuelta la gente que nos está siguiendo y que se y que se quedó hasta el final ¿cómo puedes seguir tu trabajo Luis? bueno como lo dije anteriormente por lujubel.com ahí donde yo trato de escribir todo casi todo lo que hago es la forma más fácil para encontrarme en YouTube también donde hago los videos es una forma de encontrarme ponga Luis Jobel y va a salir hay un Luis Jobel que también es uno que es zapatero y otro que es médico pero el que es teólogo el que es teólogo el que es teólogo es el que hace más videos que ellos porque el zapatero ya no hizo videos el médico el médico habla bueno el médico también ha hecho videos el que tiene cuatrocientos y algo videos soy yo no son ellos Luis te agradezco muchísimo y ojalá que pronto podamos volver a conversar con vos por el tema de la inerrancia que ese va podemos hablar de la historia de la inerrancia es una historia bien fascinante yo creo en la autoridad y la infabilidad de la Biblia totalmente yo me pongo bajo la autoridad de la Biblia pero no me pongo pero como dije anteriormente si los apóstoles no crean que la Biblia era inerrante como lo creen a muchos el día de hoy porque lo tengo que creer yo no estoy obligado y si para ellos eso me hace a mí apóstata bueno tienen que decir la apóstata también a los como mostré a Mateo también apóstata o algo así le tienen que decir a ellos Luis te agradezco muchísimo te mando un abrazo enorme y nada gracias por todo este tiempo buenas noches a todos y muchas gracias por tenerme en tu programa nos vemos Dios te bendiga Luis Dios te bendiga